Señor Presidente, queridos colegas, como conocemos, el Perú afronta una posible recalificación de los índices MSI Perú pasando de la lista de mercados emergentes a posibles mercados fronterizos debido principalmente a que no contamos con las características de tamaño y liquidez de mercado requerido para que los mercados emergentes lo que significaría una calificación hacia abajo de nuestro mercado y de la bolsa de valores lo cual nos pondría en niveles de países como Kenia, Nigeria, Pakistán, Jordania y otros se debe precisar que los índices MSI son indicadores que reflejan la evolución del valor de las compañías que cotizan en las bolsas de los diferentes mercados del mundo resulta la referencia por excelencia para los inversionistas globales en sus fondos asimismo son referencia para fondos internacionales públicos y privados y son utilizados por 97 de los 100 gestores de fondos más grandes del mundo las consecuencias que podría generar para nuestro país son que esta calificación de mercados fronterizos generaría dudas y desconfianza en los inversionistas y dañaría de hecho la imagen del país se podría originar una posible salida de flujo de capitales de inversionistas por cerca de 5 mil millones de dólares lo cual de hecho vendría en una desvalorización de nuestro mercado accionario y esto podría producir una desvalorización de las carteras de portafolios sobre todo de las AFP y por ende afectar a todos el público de afiliados el contexto internacional que lo conocemos presidente de hecho muestra una caída sobre todo de la bolsa china y como conocemos el 24 de agosto el mercado bursal de chino prácticamente tuvo una caída del 8.5% que fue la peor caída en los últimos años y en este mismo contexto internacional la capitalización bursátil de nuestro país aún se mantiene baja pero lo más preocupante son los montos negociados en la bolsa y la liquidez del mercado que está por debajo de casi todos los países que tenemos a nivel de Latinoamérica y sobre todo el mercado Mila y el Brasil los montos negociados son bajísimos en cuanto al volumen comparado con otros países en los últimos años no hemos tenido ningún crecimiento en cuanto al nivel de negociación la situación actual muestra que estos montos se han negociado prácticamente y han tenido una caída de casi del 75% en los últimos años con montos menores a 3 millones de dólares diarios lo cual es bajísimo para un mercado como el nuestro en el año 2010 se creó un impuesto impuesto a la ganancia de capital este impuesto estuvo dirigido sobre todo a las acciones de la bolsa de valores y lo cual muestra una recaudación bajísima en relación al impuesto a la renta total de todas las acciones que se transan en bolsa la propuesta de ley tiene un contenido presidente en la que en primer lugar se exonera del impuesto a la ganancia de capital a las rentas provenientes de la ganancia de acciones bajo las siguientes condiciones esta exoneración está condicionada en un periodo de 12 meses el contribuyente que pretenda acogerse no puede transferir más del 10% del total de sus acciones con el fin de evitar especulación y a la vez estas acciones deben tener una presencia bursátil deben ser acciones líquidas que generen liquidez no las que generen especulación considerando el monto de negociación diario y el número de días en los que fue negociado y la vigencia de esta exoneración es por 3 años el 31 de diciembre del 2018 a la vez se da un incentivo a los formadores de mercado con el fin de promover y la generación de mayores operaciones de mayor negociación de acciones los cuales tendrán un beneficio en el momento que realicen sus pagos a cuenta del impuesto a la renta sobre estas ganancias y el cálculo es sobre la renta sobre sus ganancias y no sobre las ventas manteniéndose la tasa actual del 1.5% mensual siempre y cuando es otra condición se trate de la generación de acciones y solo en su labor de formadores de mercado este pago a cuenta se regulariza como conocemos en el impuesto a la renta anual a fines al marzo de cada año los objetivos de la propuesta mantener la confianza de los inversionistas en el mercado peruano incrementar la liquidez o los montos negociados en la bolsa para poder ampliar y hacer nuestra bolsa más competitiva incentivar la labor de los formadores de mercado para desarrollar el mercado de capital peruano lograr una mayor oferta de capital para financiar proyectos de inversión rentables y con mayor valor para la economía del país homologar el tratamiento fiscal con los países integrantes del mercado integrado latinoamericano domila y la alianza del pacífico lograr una mayor participación tanto de empresas como los inversionistas en el mercado de valores presidente este dictamen tiene antecedentes que es bueno relatar presidente el 15 de noviembre del 2013 se presentó el proyecto ley 2936-2013 CR propuesta del congresista Luis Galarreta el cual proponía la inafectación del impuesto a la ganancia de capital a las rentas obtenidas producto de transacciones realizadas en la bolsa Mila en el mercado integrado latinoamericano el 27 de noviembre del 2013 mediante oficio 293-2013-2014 se solicitó opinión al MEF sobre el citado proyecto de ley el cual fue reiterado el 21 de marzo y el 21 de octubre del 2014 mediante oficios 445 y 185 los cuales no obtuvieron respuesta alguna de parte de la entidad mencionada en el plan de trabajo de nuestra gestión de esta comisión de la comisión de economía banca finanzas presidente se consideró dictaminar esta propuesta con prioridad y el 18 de agosto al asumir la presidencia de la comisión y tomando conocimiento de la problemática y el mercado de capitales que ya se venía mostrando una suerte de desconfianza y la posibilidad de esta recalificación se programó una reunión con el presidente de la bolsa de valor de Lima la que se realizó el día 21 de agosto en la sala de embajador del congreso y el sábado 22 de agosto los medios de comunicación dieron cuenta que el ejecutivo estaría por presentar un proyecto de ley en el mismo sentido del planteado por el congresista Galarreta proyecto que ingresó el lunes 24 de agosto razón por la cual decidimos agendar de manera prioritaria en la primera sesión ordinaria de invitar al ministro de economía y finanzas a exponer su proyecto de ley 4743 el congresista Galarreta expuso su proyecto y a la vez en esa sesión invitamos al presidente de la bolsa de valores y al gerente general del banco central de reserva Renzo Rossini conforme a lo planificado el 26 de agosto se aprobó por mayoría con cargo a redacción sobre la base del proyecto del ejecutivo incluyéndose el párrafo propuesto por el congresista Luis Galarreta al momento de redactar el dictamen la presidencia y el equipo técnico de la comisión advirtió que el párrafo añadido implicaba el retiro de la disposición complementaria modificatoria consignada en el proyecto del ejecutivo por lo que en la siguiente sesión la nueva redacción fue sometida a configuración del pleno y aprobada por mayoría presidente comento todo este relato presidente porque el día de hoy en medio de comunicación nacional un funcionario al mes ha salido a criticar este proyecto de ley con una serie de inexactitudes por eso que era necesario hacer esta relevancia al desarrollo de este proyecto y al dictamen que hoy día vamos a presentar tal como indica presidente finalmente el párrafo que fue de alguna manera cuestionado indica que los pagos a cuenta a realizarse por parte de los formadores de mercado y que actúen en el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en la disposición de la supervivencia de mercado valores se realizarán de manera que el total de ingresos grabables de la tercera categoría de vengados en cada mes está compuesto respecto a las operaciones de la enajenación de acciones por la diferencia entre el precio de transacción y su costo computable consideramos presidente que este párrafo que ha sido de alguna manera cuestionado que está en el dictamen que ponemos a consideración del pleno presidente recoge de prácticamente de una manera total la propuesta del ejecutivo y la propuesta del congresista Galarreta respecto a la modificación respectiva presidente por lo tanto solicitamos poner a consideración el debate de este dictamen y si hubiera alguna aclaración que proceda con todo gusto presidente estamos dispuestos a poder aceptarla pero creemos que este proyecto de ley esperemos sea aprobado presidente porque es necesario para mostrar de inmediato una reacción en cuanto a la posibilidad de que nuestro mercado y la bolsa de valores de Lima sobre todo puede evitar que podamos ser recalificados en una situación que podría afectar no solamente la confianza sino la economía misma en cuanto al mercado de valores presidente y finalmente las comisiones están justamente para dictaminar para traer lo mejor que debe ser no solamente para uno ni otro lado sino para el país y la situación económica del Perú presidente hoy día es muy complicada es muy complicada la situación de desaceleración si no hacemos los ajustes necesarios ahora hoy día podríamos terminar en una crisis que inclusive algunos tienen miedo y justamente presidente cuando los gobiernos las instituciones no toman las acciones en su momento son los que después nos estamos pesando y estas cosas efectivamente como otras han sido previstas de hace más de dos años la caída de exportación la desaceleración el tema de manejo del presupuesto para temas productivos el tema de todo lo que tiene que ver presidente con el desarrollo y la sierra está previsto exigido hace años por el gobierno las instituciones no lo asumen por el temor por desidia por interés y cuando ya vienen los problemas estamos justamente todos saltando de un lado para otro este es un tema presidente muy delicado independiente al tema de fondo que hemos discutido que lo hemos tomado y reitero presidente que este tema fue conversado fue revisado y la reconciliación que presentó el congreso Reynaga un poco tarde no lo supimos no lo supimos tal vez aceptar pero en ese momento le hicimos ver que aceptábamos la redacción para que se aclare pero esa aclaración no significa que haya se haya metido acá una serie de cosas que han tratado de deslizar presente lo cual no podemos aceptar aceptamos repito lo que ya habíamos conversado la aclaración a la redacción y con ese sentido presidente tomamos la sugerencia de aclaración que quede claro por el presidente no es modificación porque acá no se ha ido a ningún cambio sino la aclaración y lo otro presidente respecto a la propuesta del congresista Rolando Reati efectivamente él hace una propuesta para que no sea el 19 sino el 25% presidente esto es un en un periodo de 12 meses podría generar un tema que podría hacer una serie de operaciones que podrían ir a una especulación por eso en ese sentido tal vez este tema congresista Reati lo vamos a revisar con tranquilidad pero para poder aprobar esta norma presidente recogemos la propuesta del congresista Reynaga y con el fin de que podamos ir con el texto sustitutorio presidente de la votación respectiva muchísimas gracias colegas congresistas gracias 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 gracias